con el gas y esto que pretende cobrar el gobierno en 24 cuotas. Estamos hablando de una especie de compensación para las empresas productoras, pero además hoy se ha oficializado que habrá subas de hasta el 50% para los usuarios residenciales. Diez resoluciones publicadas hoy en el boletín oficial, el ENARGAS, Ente Nacional Regulador del Gas, oficializan los aumentos autorizados para empresas distribuidoras de gas. También se confirma que se va a trasladar a los usuarios el impacto de la devaluación, y aquí es lo que vos señalabas, Sergio, sobre el precio del gas consumido entre abril y septiembre pasado y se harán 24 cuotas mensuales, algo de lo que venimos hablando desde el viernes. Sí, la polémica ya está instalada. Los aumentos en los cargos fijos de las facturas para los usuarios residenciales son de 19,67%, sin embargo, en los cargos por consumo las subas van del 60 al 63% en el caso de los usuarios que menos gas utilizan. Hablo de la categoría R1 y de 21 al 22% para las categorías altas. Con todo, para los usuarios de las categorías que abarcan a comercios y a pequeñas empresas, que son la SGP1 y SGP2, va a regir un límite de incremento del 50%. También quedó oficializado la compensación a las empresas productoras por la devaluación a partir de enero de 2019 y esto está trayendo más de un dolor de cabeza a todos en la República Argentina, a todos quienes somos consumidores.